Con la conducción de Karina Beach y quien les habla, Marcelo Gutiérrez Estoy medio difónico, no sé, me sale, debe haber sido mis... Sus dotes de cantante del sábado Sí, para mí que fue eso y le agotó la voz Tiene la voz tomada Pero la fama me empuja Así se lo pedía El público me lo pedía Claro, después vamos a escuchar algo de eso No me diga que está grabado Está grabado No le puedo creer Me voy a escuchar Se va a escuchar sus ladridos Digo su canto No, los ladridos quimei, no soy yo Bueno, vamos a nuestros auspiciantes, ¿qué le parecen? Arrancamos Y arrancamos R.A. Motos Reparación y service Repuestos nacionales e importados Plásticos, cubiertas, cascos, lubricantes, accesorios Todo para tu moto y también indumentaria R.A. Motos te espera en Avenida 59, número 1554 Teléfono 02262-4263-19 En Facebook, R.A. Motos Eso lo querías ver En este viaje Más a pie Podrás hacer Andarás bien Gutiérrez e hijo Plomero, gasista Reparaciones, plomería Artefactos de gas Limpieza y reparación de calefactores Cocinas, calefones, termotanques Teléfono 451083 Podés dejar mensaje O el celular 1541-6192 Rafael Martínez Joyero, relojes, Orient, Seiko, Vícero y Lorus Acero quirúrgico, línea, recen por mi colección Y Ligio y Elo Fina, joyería en plata y oro Calle 64, número 2955 Local 8, Paseo de las Luces Lubricentro, Quequén Pegadito a la radio Pegadito al puente colgante Lubricentro, Quequén Avenida Benedicto Campos 871 El cambio de aceite para tu auto Para tu moto En Lubricentro, Quequén De la mano de Ariel Braclo Andarás bien Volar 66 Vamos San Luis Abajo está Misur Ciudad de Oklahoma Es tan bonita que Verás amarillo calú Hasta México Gracias a mí, mi nombre es el día de aquí Para tu moto De la corra Y la corra Y la corra Y las me Segundo a mi La corra Y 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 estamos, estamos en el aire de la 89.3 La Voz del Quequén Estamos haciendo juntos buenas rutas Buenas rutas, que buenas rutas tuvimos el sábado Si, totalmente, lo hemos pasado muy pero muy muy lindo Así es Saludo a la oyente que te acaba de llamar Si, porque las publicidades de buenas rutas dan resultado Muy bien Acaba de hacer usted la propaganda y me llamaron instantáneamente Qué bárbaro Así que por favor, el que quiera publicitar en el programa Claro El 89.3 Que llame, que se comunique Ya le vamos a dar los celulares Así es, que se comunique con esta radio, con este programa Porque vendemos, es impresionante Es terrible, mire, usted haciendo el programa y ya lo llaman por teléfono Terrible, terrible Un abrazo a esta señora A la oyente Una oyente entonces Este, oyente del 89.3 Muy bien, un abrazo grande entonces Vamos a primer tema musical Arrancamos Y así arrancamos el viaje de buenas rutas Nuestros celulares Nuestras vías de comunicación Claro Claro 1541 6192 Movistar 1547 3539 Ya estamos conectados al Facebook De Buenas rutas La línea fija de la radio 451007 ¿Cómo se llama la radio? ¿Cómo se llama la radio? ¿Cómo se llama? La voz del Quequén 89.3 ¿Dónde está ubicada la radio? En Avenida Benedicto Campos 881 Pegadito al puente colgante Y es la Número 1 De Quequén Única radio de Quequén Eso tenía que decir Sí Es la única radio de Quequén Y este programa es el El número 1 Único programa motero Eso tenía que decir Todo al revés Y sí, si es el número El único es el número 1 Porque otro no hay Claro ¿Con quién vamos a competir? Con nadie Con nadie Fijate Fijate en mi fama Hasta donde llega Que desde la localidad De Quilmes Me están pidiendo Que quieren escuchar El karaoke Bué Bué Mirá Mire usted Hasta donde llegó Ya se está haciendo famoso Así No, no Lo suyo Nuestro amigo Quimei De la localidad de Quilmes Le mandamos un saludo muy grande Le debemos el relato Pero hoy Sabés que me pasó Quimei Me olvidé los anteojos Yo no sé Si masticando coca O veré un poco más Vos qué opinas No creo, ¿no? Pero mañana Vamos a hacer el relato De las propiedades Que lo debemos desde el viernes De las propiedades De la coca De masticar coca Exactamente Que no solo sirve Para la gente del norte De nuestro país Para no apunarse Claro Sino que también tiene Otras propiedades Ni para desajustar los tornillos No, no Tampoco No, no Ni para sacar el óxido No, eso no Ah, no No era para eso No, no Para eso no Ya a mí me dijeron Que la coca sirve para Pero esa es la bebida Ah, no es la hoja de coca La bebida gasificada Con razón Yo la había inundado De hojita de coca Al tornillo No Para mí era lo mismo Claro No, no Porque eso es con la otra Con la bebida gasificada Ah, con razón Y nosotros vamos a dar Las buenas propiedades ¿Sí? Para qué sirve Utilizándola Bien ¿Cómo se vino? ¿Con qué música? Temas viejos de la regla Yo me quema hasta los dientes Mi pancada está caliente Se cocina la realidad Vamos todos a la mesa Que ya no queramos A cenar Un seta y vino 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 ¿A vos con qué comida Te llegarían ahí A impactar, por ejemplo? Te decís Mirá con qué me Pero este Vamos todos a dar Esa casa Nos llevamos a cenar ¿Qué va pensando? Me agarró muy de sorpresa Muy de sorpresa Una comida así que vos decís Guau Me mató Soy muy sencilla, digamos Así que a mí con una buena pizza Por ejemplo Ya está Ya te conquistaron Sí, sí, sí Aunque recuerdo que hace muchos años Me esperaban con pollito A la provenzal Claro Que no era apto para andar de novio Pero bueno No, pero va Pero va Sí, sí, yo les sacaba La provenzal me quedaba con el pollito Sí Este, recuerdo aquellas épocas ¿Y por qué ahora cuando cocino con ajo me haces carita? Porque a mí el ajo me hace mal ¿Viste que las mujeres cuando yo digo que son difíciles son difíciles? No, a mí el ajo me hace mal ¿Sabes que cuando me estás hablando que te di la provenzal y vos estabas chocha? Y ahora me haces cara No Pasa siempre eso Usted me esperaba en su casa Me invitaba a cenar Claro, claro Me esperaba ahí con el fueguito prendido Sí, pero por más que haga todo eso Si yo te llego a dar una comida con ajo Ahora empezá a poner cara Y no sé si voy a comer Cambian las épocas Sí, bueno Cambian las épocas Así es Al principio le decís Vamos a caminar Y sale la caminada Vamos a pescar Sí, mi amor Vamos a pescar A los dos o tres años le invitás a pescar Te dice ¿Qué? Voy a ir ahí Con los mosquitos a llenarme de calor No van Olvídate No van más No te acompañan más Es un tiempo Yo le digo a la muchachada joven Abran los ojos, amigos Abran los ojos porque Es un tiempo nada más ¿Les está dando consejos? A la gente joven Este programa es cultural también Así que Sí, sí, por supuesto Les estoy enseñando la cultura del matrimonio Y después de ser un mar Seré amable con la gente Y me daré mi corazón Y a cada pieza que me inviten Te cantaré mi canción No le gustó como sonaba a Karina Así que lo cambié ¿Sonaba mal? Muy feo Bien No me gustaba como sonaba Último tema de la renga Y seguimos con quien podemos seguir Y seguimos con quien podemos seguir Vamos a seguir con el maestro ¿Qué? No me gustó como sonaba a Karina ¿Qué? No me gustó como sonaba a Karina Y un día nunca más vendrá Ahora chicos, yo les digo que no es todo tan malo Porque después de esa primera etapa que te acompañan a todos lados Van a mirar el fútbol con vos Van a jugar a la pelota con tus amigos Y todo lo que vos quieras hacer Que empiezan las negativas Empieza la otra parte, ¿no? Por ahí te acompañan a algún lado que ellas quieren ir Pero a la vez te arrastran a vos A ver un desfile de modas Por ejemplo Ahí dale a un acto, a un templo religioso Que ella, vos no tenías ni idea De que ella practicaba esa religión Y te llevan ahí Mire usted con qué se ha venido Pero el amor, todo lo puede, mis queridos chicos Y después de esa etapa La etapa donde vos estás viendo el monstruo que te llevaba a esos lugares Empieza la etapa donde empiezan a acompañarse juntos Y van haciendo cosas juntos Que a veces terminan siendo aburridas Por ejemplo, a donde vaya A la cancha no puede ir Al desfile de moda tampoco Terminás yendo al parque a tomar más Sentado ahí Claro, porque es algo que pueden hacer los dos juntos Se aburren los dos, pero están ahí ¿Terminó? ¿Ya está? ¿O tiene algo más para agregar? Hay un montón de cosas para decir Yo te estoy tirando ahí como para que... ¿Algunas ideas? Claro Y si hay alguien en el Facebook que quiera escribir O alguien que quiera mandar un mensajito Y continuar la conversación, ¿por qué no? Muy bien Ahora yo le retruco, digamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando su pareja, novia, no? Le dice Dale, vamos a comprar la moto Y después de haber comprado la moto Después de muchos años de usted, por ejemplo, no tener moto Lo lleva a un moto encuentro ¿Y qué me cuenta? ¿De ahí está todo mal? La vez pasada me contaron eso Ah, sí, le contaron eso Sí, compró la moto Sí Llevó a la señora al moto encuentro Creo que está en una nota En una nota que hicimos Sí, usted la va a quemar antes No No Ah, bueno Es una nota que hicimos nosotros Ah, muy bien Compró la moto La lleva a la dama al moto encuentro Y después Acá está el maestro, ¿eh? Después de que la lleva a la dama Le gustó el moto encuentro ¡Qué lindo! ¡Me encantó! Le dijo ¿Qué hizo él? Compró una moto más grande Al segundo moto encuentro Le dice Vamos No, que voy a ir a esos lugares Me lleno de upo No me gusta Lleno de hombre Pa, pa, pa Conclusión Le quedó la moto gigante al hombre Y sigue viajando solo Esa nota era la del flaco Esa nota era la del flaco La lográbamos hace muy poquito Acá en el moto encuentro de Moon ¿Viste? ¿Te acordás? Hola amigo Armando ¿Cómo estás vos? Por acá estamos haciendo Tratando de hacer buenas rutas juntos ¿Qué opina Armando De lo que estoy hablando? Le mandamos un abrazo Muy pero muy grande A un... Yo no me animo a decirle colega Porque a mí el término me queda muy grande Pero bueno A alguien que hace radio Que es un excelente locutor En una AM de Necochea Y que tuvimos el privilegio De escucharlo el día sábado Seguramente nos está escuchando Así que para vos Miguel Un abrazo grande Y un gustazo enorme Haberte conocido Él me decía que justo termina el programa Su programa a las 7 de la tarde Así que engancha con nosotros Y nos empieza a escuchar Tenemos notas Desde la Obría ¿Verdad Marcelo? Mi suegra acaba de mandar un mensaje Dice que no logra llevarme a misa Ni Karina tampoco Muy bien Muy bien Ya voy a ir Ya voy a ir Voy a lavar mis pecados ahí ¿Cuándo va a ir usted? Usted no va a misa Ni por casualidad Un abrazo muy grande a mi suegra Así es Y a mi suegro Que nos están escuchando Que anda medio pachucho el suegro ahí Su suegro Bueno, que mejore entonces Teníamos notas desde la Obría Le preguntaba a usted Señor Marcelo Gutiérrez Las vamos a estar pasando Entre hoy y mañana Porque tenemos varias Qué lindo momento Qué rico es el lechoncito Alguien por ahí en el Facebook Nos preguntaba a ver Si había quedado el lechoncito Estaba tan rico Esas costillitas Tenemos pedidos Pedidos de temas musicales Para nuestro oyente Para nuestro gran amigo Adrián Para vos Entonces vamos a estar pasando En unos minutitos nada más Algo de Capanga No, me mata De Capanga Y algo de Icarponocide Así que Para Adrián, Peralta Y toda la familia Para Kevin, Jessy Para todos Para toda la familia Peralta Un abrazo grande, chicos ¡Adiós! ¡Adiós! Teóricamente tendría que arrancar otro tema Pero no sé si va a arrancar A ver Si arranca Usted dice que no arranca Si va a arrancar Es medio perezoso Porque es un tren No voy en tren Voy en avión Charlie García Tenemos que felicitar también A la parejita que cumplió Sus 30 años de casados Hablo de mis grandes amigos César y Viviana Que como verán Hemos estado de escoda Todo el fin de semana Porque arrancamos a la mañana El viernes El sábado Y el domingo a la noche El sábado a la noche La fiesta de aniversario De los chicos Que la pasamos bárbara Ahí fue donde me estropeé Mi dulce y delicada voz Cantando Pero bueno La ovación ahí Fue impresionante Felicidades para los chicos 30 años de casados Hay que llegar A los 30 Pregúntele a Claco No, no Mejor no Va a ver No, mejor no Déjelo ahí Que yo no me equivoco Lo que le digo Déjelo ahí nomás Ojo que la flaca También tuvo que avancar Algunas cositas Por las cosas que usted Me ha contado Yo prefiero ni preguntar No, no, no Puede preguntar Puede preguntar Y ayer domingo Qué linda sorpresa Que tuvo usted En el teléfono Un cumpleaños Usted sabe lo que fue Un cumpleaños Del flaco Todos los familiares Reunidos Familiares de la flaca También Tomando en vino A un bota Mientras hacía el cordero Después se armó El jueguito De dado y whisky Cuando llegó La hora De soplar la B Y de cantar El feliz cumplea El flaco No estaba mal Dejó de existir Por eso le digo Que la flaca También Avancado ¿Sabés cómo estaba? Era una tierra Enjaulada Un accidente Un accidente Como le decíamos Arrancamos el viernes A la mañana Asado con el laburo ¿Usted? Viernes a la noche Sí Cená con amigos Usted Después me acompañaron La buena parte De todo esto Es jueves a la mañana El viernes Yo lo hice Es jueves a la mañana Dice Yo estuve trabajando El viernes yo trabajé Todo el día También No tuve joda El viernes Tengo el tema De capanga Muy bien Vamos a escucharlo Entonces Dedicado para el señor Adrián Peralta Y toda su hermosa familia Me traes De la cabeza Me llevas De la nare Me tienes Loco de loco Muy loco Pero feliz Me tienes Me tienes atrapado Madre, madre, madre Madre, madre Madre, madre Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Me trae Me arranca la cabeza Me mata 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 Me trae Me arranca la cabeza Me mata Me mata Me tienes como enrolado, no me quiero escapar Me tienes hipnotizado, no me puedo despertar Me tienes apresado, pa-pa-pa-pa-pa-panalizado Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata mi mirada Me mata, me mata, te espera, te trae, te arranca la cabeza Te mata, te mata, te mata, te voy a matar tu mirada, te mata, te lanza, te llevas, te traes, te arranca la cabeza, te mata. ¡Suscríbete al canal! Te mata, te mata, te voy a matar tu mirada, 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 Siempre te encontré, una vez estabas sentado ahí, y a mí me encantó escuchar yo lo salí, porque yo pasé por ahí, y te vi, ay no más, agarré y te pentejo con vos, y como te andabas bien, y después yo te pedí que vinieras a promedio, que yo te pisa conmigo, pisa conmigo, pisa conmigo, si quieres de fuga seca, si quieres de posarela, a quien lo quiera, porque yo no me cago cuando pido, pido pisa, yo pido cualquier pisa. Y vio que usted a mí me conquista con una pizza sin problema, eh. Me está dando ganas de comer pizza, pero no puedo, todo el mundo me dice que tengo que adelgazar, todo el mundo que me ve, hoy mi clienta que me dice siempre, está gordo Gutiérrez, hoy me lo volvió a decir, siempre me dice, cada vez que me ve, todos me dicen que estoy gorda, pero yo igual sigo comiendo, que lo voy a hacer, es tan lindo comer, es malo para la salud. Y hablando de comer, como les contábamos, estuvimos en el primer encuentro de motociclistas veteranos en la ciudad de Lobería, y la verdad que la pasamos genial. Pisa conmigo, pisa conmigo, si quieres de fuga seca, si quieres de posarela, a quien lo quiera, porque yo... Vimos, eh... a ver, como les podría explicar. El reencuentro de motociclistas que... que corrieron en aquella época, ¿no? En los ochenta, quizás un poco antes, quizás un poco después. El volver a verse, el volver a charlar, y el... la palabra que predominaba era, Mira, ¿te acordás? ¿Te acordás? Y te acordás. Vimos emoción, vimos... este... Vimos abrazos, fraternidad, vimos alegrías de... de tanto... de tantas charlas, de tantos encuentros. Alguna lágrima se piantó ahí entre los amigos que se volvieron a encontrar. Por primera vez fue una idea ahí de un grupito que ahora va a salir el nombre, entre ellos, Ebelio Herrera, que creo que va a venir dentro de un rato acá en la radio. Así que vamos a charlar también un ratito con él. Pero bueno, vamos a escuchar una de las notas. Tenemos varias, ¿eh? ¿Qué fuimos haciendo ahí mientras compartíamos tan grato almuerzo? ¿Sí? Ahí vamos. Puedo que estuviera muy entusiasmado, acérquese, por favor. Mirando fotos, quisiera saber qué era lo que estaba mirando. Y era un... buenas tardes, era un palo que me pegué, entré a arroyo, y me caigo yo, me agarra mi primo en medio, en la espalda, ahí al hospital, y bueno, no pude correr esa carrera. Y había muchísima de público, y cuando terminó la carrera, después de que volvimos al hospital, me dice, mi padre, ¿ustedes se dan cuenta de la plata que había? Dice, la gente que había, dice, sí, bueno, hubiesen traído muy buena plata, segundo y tercero, ¿para qué te caíste de gusto? ¿Carrera de motocross o enduro? No, no, Velocidad en Tierra. Velocidad en Tierra. ¿Su nombre cómo es? Gustavo era mío. ¿Y el suyo? Por un resto de rato. ¿Ambos? ¿Corredores? ¿Es Corredores? Sí. ¿Sí? No, este era más bueno que yo, porque este corría en la 200. De la OEA acá, los dos, ¿no? A ustedes negochean. A ustedes negochean, muy bien. Así que, bueno, ¿qué les parece esta reunión, esta idea que tuvo Evelio de reunir a los veteranos del motociclismo? Muy buena, muy buena. La verdad que no pensé que ibas a tener tanta discusión esto, y que iban a venir tantos amigos, y que ojalá se haga otros años más, ¿no? Es importantísimo. Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque, bueno, el ver las fotos, las charlas, por ahí muchos años sin verse, volver a encontrarse debe ser algo muy emocionante, ¿no? Lo bueno de esto es que nosotros terminamos de correr y somos amigos, seguimos siendo los amigos. Y eso es lo bueno de esto, que hoy lo es. Entonces, es muy bueno, muy bueno, muy lindo esto lo que hemos pasado. Lo bueno del motociclismo, ¿no? Que uno sigue cosechando amigos toda la vida. Toda la vida, somos amigos de toda la vida. Bueno, un gusto y que lo sigan pasando lindo, ¿eh? Gracias por venir. Gracias. Primera nota y vamos por la segunda, ¿eh? A ver qué sale. Acá estamos con el anfitrión. El anfitrión que nos ha recibido acá en su taller en Novería en este encuentro. Primer encuentro de veteranos de motociclismo. Su nombre, caballero. Mi nombre es Rodríguez Carlos Aníbal. Y le dicen el bocha. Y me dicen el bocha. En este caso vengo a hacer el bocha viejo porque ya hay tres generaciones de bocha. De bocha. Sí. ¿Motociclista? No, no tanto con la moto, sino más con el motomovilismo. ¿Pero arrancó corriendo en moto o arrancó corriendo? No, no, no. El que arrancó corriendo en moto fue mi hijo. ¿Su hijo? Yo corrí en Marisierra, en Cafetera. En la época de que corría Ocho Nero, Ocho Nero, Galinotti. Cuando íbamos a ver las nocturnas en Necochea. Exactamente, allá en las nocturnas en Necochea. Muy bien. ¿Y el niño corre en moto? Y acá el nene mío, que tiene cincuenta y pico el nene. Se le dio por la moto. Sí, sí, se le dio por la moto. Bueno, ¿y qué le parece este encuentro de veterano? No, ha sido muy, la verdad, una alegría grandísima para todos, porque hay algunos que hace cuarenta años que no se ven. Entonces, es un recuerdo inolvidable. Este recuerdo, claro, no se lo olvidan más. No, no se lo arrancó hoy, pero por lo que estoy escuchando, me parece que va a seguir por mucho tiempo. Yo creo que sí, yo creo que sí, por la cara y por la alegría que tiene la gente, yo creo que va a ser para un buen tiempo esto, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, muy contento por todo. Gracias a Hugo, también a Hugo Bebelio, que es el que... El ideólogo. Con el promotor, con Alderete y, bueno, mi hijo y eso, que son los que se encargaron a hacer este encuentro. Bueno, muchas gracias por recibirnos y un gusto, ¿eh? Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan buenas tardes. Que los pasen muy bien. Gracias. La gente de Lobería, ¿eh? Muy macanuda. Mandamos un saludo muy, muy grande porque sabemos que nos están escuchando porque dejamos ahí tarjetita de nuestro programa. Así que le mandamos un abrazo muy, muy grande a la ciudad de Lobería en general y en especial a este grupo de motociclistas que son macanudos, macanudos todos porque nos recibieron con los brazos abiertos y nos trataron de primera. Así que para todos ellos, mi más afectuoso saludo. No solamente Lobería, sino que también sumamos a los saludos a gente de Tandil, de Mar del Plata, por ejemplo, y de otras localidades que ahora se me fueron en mi mente, pero seguramente nos están escuchando. Así que para todos, un abrazo y muchísimas gracias por hacernos sentir como en casa. Nosotros que éramos los moteros ahí, moteros un poco extraños porque era la primera vez para nosotros que íbamos a un almuerzo de este tipo. Está bien, es el primer encuentro que se hace y demás, pero bueno, era también raro estar en una actividad como esta. Pero siempre las motos, las dos ruedas, para quien quiera ver el video de una pruebita que se hizo ahí en la calle, bueno, está en nuestro Facebook Buenas Rutas. Ahí pueden ver las fotos, hoy a la mañana las estuvo subiendo Marcelo. Así que bueno, y en el mismo momento, desde el sábado mismo, cuando estábamos ahí almorzando y demás, ya se iban subiendo todas las fotos a nuestro Facebook. Así que si esto no es casi en vivo las cosas que hacemos, el vivo dónde está, ¿no? ¿Seguimos con más notas? Ahí vamos a escuchar ahora al nene. Al nene. Al nene bocha chico. Al nene bocha. Bueno, y acá nos encontramos con el hijo del anfitrión, el bocha. Podría ser una especie de bochín. No, no, no. Yo soy de bocha. ¿Vos soy de lo original? Yo soy de lo original. Ah, bueno. No se pasa que están todas las generaciones acá. Están como un niño y todo. Sí, sí, sí. Porque acá tu papá me decía. ¿Cuántas generaciones son? Tres. Está el abuelo, yo y mi hijo. Así que estamos... Hay tres generaciones. Y hay cuatro generaciones ya. Ah, pero... Hay cuatro generaciones. ¿Y las cuatro generaciones, todas relacionadas con las motos, autos, toda la carrera? No, no. Tres, tres, las tres. El viejo era el viejo, yo y mi hijo. Los nietos todavía no. Bueno, todavía. Todavía. Son chiquitos. Sí, exacto. Bien. Fuera de lo que era el micrófono, la grabación y demás, estábamos hablando ayer mientras que se cortaba el lechoncito que estaba espectacular. Me decías que has corrido en todo. La verdad que sí. Gracias a Dios fui un deportista de muy chico. Y me acompañaron desde siempre. Así que hice todos los deportes físicos a mí y por haber y motores también. Así que de motores muchos, karting, auto, motos. Y bueno, me faltó hacer un poco de motonáutica que no se me dio la posibilidad, pero la verdad que bien. ¿A qué edad te subiste por primera vez a la moto? La moto por primera vez tenía ocho años y a los doce años tuve la moto que papá llegaba, yo estaba estudiando en Mar del Plata, llegaba en Mar del Plata y no tenía moto. Así que tenía que buscar una moto porque papá no quería que tuviera la moto, me la vendía o me la escondía. Pero no, no. Mi abuela me hacía el aguante y mi abuela y yo tenía mi motito. ¿Qué moto era? Una salelita 100. Una salelita 100, mirá vos. ¿Y actualmente en qué andás? No, actualmente ando en enduro, tranquilo, soy demasiado aseado, mandando si no quiero tener moto de pista y nada. Tengo muchos compromisos diarios, entonces siempre me da una motito para descontar el vicio, para ir un poquito de arena o para andar acá. Pero tranquilo, tranquilo. Claro, y aparte de tu actividad acá en el taller, ¿en qué otra cosa andás? Ah, bueno, el autobelismo siempre hago piezas y fabrico piezas para autos de carrera. Corrí en auto hasta, bueno, sigo corriendo en auto, estoy corriendo en una, pero corrí firme hasta hace cinco años atrás que logré campeonatos, gracias a Dios con todo eso. Y ahora estamos presentándonos para el año siguiente, volví a subir a la moto, al, perdón, al auto y, bueno, algunas cargaristas de moto que ya me están invitando a la muchacha porque me ven flaco, me ven en el estado. Te ven en el estado que estás, estás para alargar. Así que bueno, la actividad mía es, la verdad que inmensa, no tengo tiempo de sobra, por eso no estoy compitiendo, pero bueno, siempre donde puedo, en alguna pista estoy. Qué bueno, bueno, una reflexión final de este encuentro, ¿qué te pareció? Muy emotivo, principalmente volví a reencontrarnos con gente que hacía 25, 30 años que no nos veíamos, fue realmente emotivo para todos y, bueno, toda anécdota, toda anécdota y te acordás y te acordás y, bueno, algunos sí, por circunstancia de autobelismo, seguí corriéndonos, pero de motociclismo hacía todo ese tiempo. Y la verdad que me dejó encantado de esta reunión. La idea fue que Hugo Ebelio y, bueno, con Marito Cabana y yo y otros futuros más, jugimos con todo para adelante y vamos a invitar a todos porque la verdad, y esta es la primera. Espectacular, muy bueno, bueno, felicitaciones, Harry, no sé si querés. Hay tantas cosas que uno le quisiera preguntar y hay algo que me marcó mucho y me llamó la atención, cuando comenzábamos el asado, vos te acordabas de una fecha muy particular. Sí, sí. Esa historia, contala, sí, cortita. Cortita, con Ariel Placchio fue el mismo día que tuvimos un accidente grande, 10 pilotos para la pista muy dura, a mí se me rompe la santa trasera y la moto cae encima mío y me rompe muchísimo, muchísimo el pie, lo cual me llevó casi un año la recuperación. Y Ariel Placchio se enterró de cabeza en la arena y tuvo muchos problemas grandes también con el cuello, la cervical y demás. Es una fecha que no va a poder hablar. Una que estaba la accidente, y otra que ese año lo fabriqué a mi primer hijo varón, que hoy tiene 26 años. ¡Muchísimas gracias! Un gusto y, bueno, esperemos encontrarnos muy pronto en algún otro encuentro o en alguna... por ahí en ninguna pista, ¿quién te dice? Y la verdad que hay tres rivales netos, firmes, de batalla que nos peleábamos, nos gusteábamos en ese entonces, hoy somos todos muy, muy amigos, gracias a Dios, el corto Tanto a Dios, que ha dado el final, oyó mi voz, por la noche. Y como saludamos a la gente de Lobería, también saludamos a la gente de Tandil, a la gente de Mar del Plata, de Necochea, todos los que han estado ahí, no sé si me olvido de alguno de la zona, Cari, que vos te acuerdes. Específicamente a los chicos de Corsarios del Camino, tanto de Necochea, General Roca... ¡Macanudos todos! A todos, a Ossi también, y a todos los que no pertenecen a ninguna agrupación. Y la gente de Moteros Unidos también, la Vasca... Exacto, sí, a todos porque realmente, bueno, se acercaron hasta Lobería, fueron, participaron... La Vasca se rejugó y... Y se emocionó, la primera vez que a la Vasca la veo ablandarse. Porque es una mujer de las duras, ¿viste? Cuando le dijeron el esfuerzo que había hecho para hacer el motoencuentro en la ciudad y tuvo tan lindas palabras, nuestro amigo, ¿cómo es el relator? Miguel, Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez, que le mandamos un abrazo también, que me nos dijo que nos iba a escuchar. De la AM1380, tiene un programa que está antes que nosotros. Justito, de 18 a 19. De 18 a 19, hoy lo estuvimos escuchando, así que le mandamos un abrazo muy grande a... ¿Le puedo decir colega? No, es muy grande. No, es muy grande, eso es lo que yo decía al principio. La distancia, digamos, para que yo le llame colega. Él lleva... No, 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 no vaya a confusirse. Es que a nosotros el tema de locutor nos queda muy grande. El talibán Fernández nos dice, Daniel acá, que lo conoce. Le manda un abrazo también. De parte de Daniel Picardi, al talibán. Al talibán, mirá vos, con apodo y todo. Sí, no, realmente, bueno, nos queda grande decir que somos colegas de él. Sí, no es cierto. Y nosotros llevamos un añito de programa. Nos lleva 25. 25. Nos lleva un buen trecho. Sí. Les decía, gente de todas las localidades y de Mar del Plata en especial, que me acaban de pedir, y nos vamos a apurar antes de la tanda, la nota de Quique. Así es, vamos a escucharla. Y después nos vamos a la tanda. ¿Caballero, su nombre? Quique Concaro. ¿De qué localidad? De Mar del Plata. De Mar del Plata. ¿Haciendo motociclismo hace cuántos años? Mirá, muy presente no lo tengo. Arranqué a correr a los 11 y dejé de correr más o menos a los 22, 23, calculo. ¿En qué categoría corrias? Bueno, arranqué con 50, 75, 125. Después me fui a correr motocross, 125, 50. Después hice alguna experiencia en Speedway. Después hice alguna experiencia en velocidad, en asfalto, que ahí me rompí todo. Pero qué sé yo. El fuerte mío más que nada fue el de Speedway y el motocross. Se llamaba Speedway en ese momento, pero no eran con los 500. Era con los 250. Y en Mar del Plata no había esa actividad. Por eso íbamos a la zona y dije, conocí tanta gente. Me coché y he venido acá a correr. Con Gustavo hemos estado juntos un montón de tiempo. En Tandil, conozco mucha gente de Tandil. Yo en la barria lo invité a Tino Borges. Hay un montón de gente que conozco también. No sé yo. Realmente cuando me llega esta invitación y la veo en Facebook, me emocioné. Porque vos imagínate, para mí son 30, 40 años atrás de verle la cara a un montón de gente. Que realmente digo, qué loco. Porque es parte de mi historia esto. Y volver a encontrarse es revivir todo eso, ¿no? Es muy emocionante. Es agradable. Es compartir este momento que me agrada muchísimo. Por eso digo, ojalá nos volvieramos a ver antes que pasen estas desgracias. Que lo recordamos a uno porque ya no está, ¿entendés? O sea, me parece fantástico este encuentro, realmente. Sí, sí, la mayoría de la gente que hemos entrevistado coincide en lo mismo. Y nosotros, particularmente, yo le decía a Karina, fijate en algunas caras de emoción, de alegría. Las caras de los que están acá dicen mucho. Realmente fantástico. Porque la palabra no la terminás de nombrar nunca. Y te acordás, y te acordás, y te acordás, y te acordás. Entonces, recordás tantas cosas. Y decís, la puta madre. Además de ser esa competencia, uno ha sembrado ciertos valores para decir, qué gente, lo que hemos pasado. Porque, de acuerdo a una vuelta, haber ido a correr a Wanguelen. Que está, no sé si a 500 o 600 kilómetros acá. Que corríamos motocross. Con todo. Con Omar, con el negro. O López Cabrera está con el turco. Esa gente nos alazajaba con asado y lechón a todos los pilotos, pero con algo normal. Como diciendo, esta es la entrada del circuito. Yo digo, qué cosas locas, ¿no? Sí, sí. Que hoy, en la actualidad, es todo a base de dinero y de mucho dinero. Sí, mucha publicidad, mucho claro. Se ha cambiado. Sería imposible hacerlo. Yo sigo yendo a las carreras. Cuando puedo, voy a verlas. Las veo desde afuera. Pero bueno, esto no tiene precio. Para mí, realmente, no tiene precio. Bueno, te agradecemos. No sé si, Keri, querés hacer alguna preguntita. Actualmente, bueno, ¿cómo es tu vida? ¿Qué te dedicás? ¿Qué te dedicás? Conocer la otra parte, ¿no? También del motociclista en aquella época. Sos de Mar de Plata, trabajás. ¿Te dedicás a algo relacionado con las motos? Bueno, mirá, nunca corté mi vínculo relacionado con las dos ruedas. Yo hasta el día de hoy, que lo estoy cerrando, tengo un taller de moto, en el cual siempre me dediqué a lo mismo, pero alejado de la competición. Estuve abocado al karting durante 10 años. Hoy, en la actualidad, la sangre parece que la sigo arrastrando, aunque no la quise contaminar a mi hijo, pero está con los cuatriciclos. Bueno, ahora, el fin de este mes que comienza hoy, creo que hoy es primero, ¿no? 31. Perdón. El fin de noviembre se hace el Endura de la Primavera en Claromecó, y mi hijo de 23 años va a ir a debutar con un cuatriciclo. Me tiene un poquito, no sé si alérgico o no sería la palabra, me tiene con un poquito temeroso. Voy ahí, por supuesto, vamos a ir a participar. Me expresé mal. Vamos a ir a participar a vivir la experiencia de qué se trata. Ojalá se dé cuenta él que no lo puede hacer. Sería, este... No, 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 no. Yo te escucho y yo no lo puedo creer. Una manera de dejarme vivir un poquitín más tranquilo. Pero bueno, si él siente que lo puede hacer, por supuesto que lo voy a apoyar en todo lo que pueda. Pero como te dije al principio, realmente en ese mundo hoy en día no pasa por la tecnología, pasa por una cuestión de un bolsillo que yo soy un laburante y realmente no lo vamos a poder hacer. A nivel competición. Lo nuestro tiene que ser una diversión, no una competición. Es la realidad lamentable, ¿no? De la situación económica del país, del laburante. Pero qué lindo, qué lindo que tu hijo haya heredado, así entre comillas, tu pasión. Aunque papá se preocupe. Aunque papá esté muy, muy preocupado, muy temeroso. Y bueno, deseando de que no le guste. Pero bueno, si está en la sangre, ¿qué le vamos a hacer? Ya está. Lamentablemente está en la sangre porque te cuento. Él con 23 años, a los 8 o 10, yo ya le había armado un cárter en escuela. Y tenía unas lindas condiciones, realmente unas lindas condiciones. Y pasó algo que, digamos, no alcanzó a empezar y a terminar su carrera artística. Fuimos a hacer unas pruebas al autódromo de Balcarce. Justo en ese momento estaba andando Jonathan Castellano, que tiene la misma edad. Volcó Jonathan, él le pega y vuelcan los dos. Y mi señora viendo eso a cuatro metros. Ahí yo creo que fue, como digamos, no, ni siquiera el debut. Fue verlo y decir nunca más. Sí, se entiende, sí, se entiende. No debe ser fácil. Por eso te digo que, bueno, hoy ojalá esto salga bien. Y lo siga haciendo porque realmente el esfuerzo que él hizo trabajando, pobre hijo, de 8 a 8, hace 6 años, para comprarse un aparato que realmente sale mucho dinero, lo quiere usar para eso. Mirá, hay un video que acaba de comenzar de las carreras, así que te invitamos, te agradecemos. Y, bueno, que siga las buenas rutas. Les agradezco a ustedes. Gracias por invitarme. Y ojalá podamos ser otro más de estos encuentros. Seguro. Muchas gracias. Desde la ciudad de Quequén, provincia de Buenos Aires, transmite 89.3, la voz del Quequén. Comienzo espacio publicitario. La municipalidad de Necoche informa que el lunes 9 de noviembre vence la cuota 11 de las tasas municipales por los conceptos de servicios urbanos, servicios sanitarios, alumbrado público, tasa de fortalecimiento del sistema de salud, servicios rurales y tasa de protección ciudadana. Los lugares de pago son el Banco Provincia de Buenos Aires, de la Nación Argentina y Credit Cop, o en la misma dirección de ingresos públicos, en calles 63 y 54, de 8.15 a 13.45. Municipio de Necochea. Tu ciudad en marcha. Viernes de Varieté presenta Especial Día de la Tradición El viernes 6 de noviembre a partir de las 23.30 horas Show en vivo de Cito Pinzone y gastronomía temática Vení a Bingo Golden Palace y festeja con nosotros Te lo vas a perder Nequen Sociedad Anónima Estivajes, cargas, logística portuaria, alquilar de espacios para almacenamientos, palas cargadoras, embolsado de fertilizantes Nequen Sociedad Anónima Una empresa con historia Quequenenses al servicio de la comunidad Calle 505, número 1542 Teléfono 450391 Quequen, provincia de Buenos Aires Consorcio de Gestión de Puerto Pequeno Centro de Cargas y Exportaciones al Mundo En Expansión Permanente Creando posibilidades para toda la región Consorcio de Gestión de Puerto Pequeno Los llamados por teléfono Los mails Las cartas Los ratos por Skype Los mensajes de texto Los chats Los posteos O cualquier otra forma de comunicarnos Que vayan a inventar Nunca Jamás Ni en 5000 años Podrá reemplazar O igualar Ni siquiera acercarse A la inigualable emoción Que sentimos Cuando nos juntamos Ni separados Ni divididos Juntos Buenos Aires La ciudad de todos los argentinos Te espera con los brazos abiertos Siempre Buenos Aires Ciudad Let's go girls Los productos más frescos Y elaborados De la zona Están en Granja y Carnicería Quequeno Los pollos más frescos Las carnes más tiernas Los mejores precios Están en calle 519 556 Granja y Carnicería Quequeno Gabuti 4x4 Mecánica integral Diagnóstico computarizado Multimarcas Calle 34 Número 2846 Teléfono 432290 Celular 1556 1411 E-mail MarioGabuti 4x4 Arroba Hotmail.com Gabuti 4x4 En la mesa De todos los días Que no falten Los productos De panadería Y confitería La comercial Variedad En pan Masas Postres Facturas Sandwich De omega Tortas De cumpleaños Y la mejor Atención Panadería Y confitería La comercial Calle 44 Número 2418 Teléfono 5269 44 Nico Nica Tengo el problema Acá con la factura De internet Viste Porque yo Tengo una diferencia De plata Voy al local Y en el local Me dicen que no tienen nada que ver Que tienen que comunicarme con capital Al 0800 No sé qué pomo Sin problemas con las facturas Internet de Astesano Informática Efectivo Y cerca Internet de Astesano Informática 62 Esquina 65 Teléfono 430943 Tendré que imprimir algo Fácil Nosotros lo imprimimos MG Copiarte Mg Copiarte Diseño e impresiones Tarjetas personales Volantes Afiches Stickers Inmales Gigantografías Lonas Artillería MG Copiarte Diseños e impresiones Celular 1559 0199 Avenida 58 Número 3015 Casi 61 Nekochea Gabuti 4x4 Mecánica integral Diagnóstico computarizado Multimarcas Calle 34 Número 2846 Teléfono 43 2290 Celular 1556 1411 E-mail MarioGabuti 4x4 Arroba Hotmail.com Gabuti 4x4 Me every night And every day Chewe Librería escolar Librería comercial Artística Juguetería Fotocopias Sellos Plasticados Artículos de cotillón Descartables Chewe De Margarita Luisa Benillas Calle 46 Número 2438 Telefono 52 3077 Nekochea El día que tu madre vino Le dijo con ojos un mojado Que iba a venir Una gran carta con la mayor variedad Las empanadas más grandes de la ciudad Al mejor precio que te puedas imaginar Para el almuerzo y la cena Vos ya lo sabes muy bien Hay un lugar al que podes llamar Desde Nekochea Y que queden Eleven Voy 4x2 4x2 1x3 Eleven Voy 4x2 4x2 1x3 Eleven Voy Retrobar Para vos India Ropa Indú Ropa Artesanal Tases especiales Para hombre y mujer Accesorios Para danzas árabes Regalos Saumerios Artesanía De oriente Aceptamos Todas las tarjetas De crédito Y débito India Ropa Indú En Peatonal 83 233 Entre Avenida 2 Y KS4 Encontrarnos en Facebook India Ropa Indú Pleasure India Ropa Indú Lealtad Compromiso Participación Partido Justicialista José Luis Beday Presidente Ana Asa Vicepresidenta Partido Justicialista Calle 61 Tiene 70 Nicochea Maxi KS4 Maxi KS4 Con Bemel Comestibles Bebidas Piambres Artículos de limpieza Cargas Telefónicas Golosinas Cigarrillos Maxi KS4 Con Bemel Avenida 59 Y esquina 32 No esperes A que las cosas pasen Haz que sucedan Llegó tu momento Capacitate con las mejores universidades e institutos del país Estudia en el Centro Universitario EIT Abierta la inscripción 12 Carreras universitarias Terciarias Todo en Ecochea Sin moverte de tu ciudad Centro Universitario EIT 40 entre 57 y 59 Teléfono 52 8000 La Casa de los Bulones De Carlos Cerechetti Si necesita máquinas o herramientas No gaste Invierta La Casa de los Bulones Bulonería Máquinas Herramientas Marcas líderes Repuestos Garantía Y el respaldo que usted merece La Casa de los Bulones Avenida 59 Y la 32 Teléfono 43 28 28 Nico Gia Gomería de la Costa Cubiertas nuevas usadas Todas las medidas También grandes toque en cámaras Gomería de la Costa Auxilios Precios únicos A taxis y domés Abierto todos los días Horario corrido de 8 a 21 horas Abilidad 79 Que si ves Celular 1547 9579 La PC está lenta Tarda en encender No tienes antivirus J.C. Reparaciones Y mantenimientos de PC en general Visita nuestra página www.jcreparaciones.com.ar O llamanos Al 1548 73 87 Taller de chapa y pintura Néstor Yrigoyen Máquina Multisport Bancada de Tío Riento Especialidad en autos chocados y volcados Néstor Yrigoyen Calle 67 Número 2420 Telefono 42 652 Mueblería San Jorge La Mueblería de Queque A la hora de comprar muebles Tenemos los mejores precios Visitanos 554 513 Teléfono 45 22 37 Queque Alemar Viajes compartidos Necochea Mar de Plata Tantil Encomiendas Comisiones Viajes a cualquier parte del país Atención de lunes a lunes De 5, 30, 22, 30 horas Llámenos 421112 437362 Celular claro 1562 7681 Movistar 1553 8939 Alemar Viajes compartidos Calle 24 Número 2754 Nada en el mundo puede darte tanta paz, alegría y placer Casa de Yoga Contacto de Marisa Learte Yoga para niños, adultos, embarazadas, iniciaciones Reiki Instructorado de Bio-Yoga Hipnosis Clínica reparadora Regresiones Casa de Yoga Contacto de Marisa Learte Número 3640 Teléfono 52 3726 Celular 1549 8757 E-mail Marisa Learte De Besa Arroba G-mail Punto com Sergio Luque Peluquería Caballeros Niños Avenida 75 Número 1162 Sergio Luque Peluquería La peluquería De los deportistas Acompaña a Kiken en sus fiestas tradicionales LEP Laboratorios de Especialidades Bioquímicas LEP En sus tres direcciones Calle 63 Número 3099 Calle 60 Número 2651 Calle 98 Número 3891 LEP Laboratorios de Especialidades Bioquímicas Fin Espacio Publicitario 89.3 Radio La Voz del Riquel Atención A minore la velocidad Auspician Buenas rutas RA Motos Reparación y Service Repuestos Plásticos Cubiertas Lubricantes Accesorios 59.554 Teléfono 426319 Su Facebook RA Motos Gutiérrez e Hijo Plomeros Gasistas Reparaciones Plomería Artefactos de Gas Limpieza Y reparación De calefactores Cocinas Calefones Termotanques Teléfono 451083 Podés dejar mensaje O el celular 1541 6192 Rafael Martínez Joyero Relojes Orient Saico Vícero Y Lorus Acero quirúrgico Fina joyería Fina joyería En plata Y oro Cale 64 Número 2955 Local 8 Del Paseo De las Luces San Bernardo San Bernardo San Bernardo Lubricentro Quequen Avenida Benedito Campos 871 Para el cambio De aceite De tu auto De tu moto Lubricentro Quequen De Ariel Braclo Hola 66 Bueno Seguimos aquí Ahora tenemos la visita Del señor Ariel Braclo Que está haciendo ahí Unas notas No sé qué estará haciendo ¿Cómo le va Señor Ariel Braclo? Buenas tardes Buenas tardes Marcelo Karina A toda la audiencia Este Acá estamos Contento Estaba rectificando Alguna nota ¿Algo? Sí Dice la voz Ah muy bien Muy bien La voz Que algo con Frank Sinatra O algo de eso No Qué voz que puso Cuidado Atención Y hablando de voces Y hablando de locutores Tenemos que Rectificar Un nombre que dijimos El señor que hizo La locución En el evento De Veteranos Motociclistas En la ciudad de Lobería Es el señor Miguel Ángel Fernández Le mandamos Rodríguez Pero bueno Mil disculpas Y Queremos mandarle Un abrazo Muy grande Y bueno Ya es amigo nuestro En nuestro Facebook ¿Verdad Karina? Sí, así es Así es Muchos Mucha gente de Lobería Ya desde ayer Que nos estaba solicitando Amistad Así que bueno Todos son bienvenidos A nuestro Facebook Se siguen sumando gente Muy bien Dentro de poquito Vamos a tener que hacer El segundo Porque hay un límite De 5 mil amigos En Facebook Y estamos cerca Estamos cerquita Así que bueno A seguir sumándose La emoción fue tan grande Ariel Que llegó hasta Quien hacía la locución Llegó hasta él La locución De todos los La emoción fue tan grande De todos los que concurrimos ahí Que llegó hasta él Él también llegó A emocionarse Con los recuerdos Y sí Porque él es de ahí Le costó hablar Sí, él es de ahí Los conoce uno por uno Desde Se crearon juntos Algunos son más chiquitos Otros más grandes Claro Te imagina que Ellos estaban viviendo La mente iba para atrás Vos fijate que trajeron Una persona que canta Y toca la guitarra Espectacular Pero estaban todos ¿Te acordás de aquel ¿Te acordás de esto? Sí Ni bolilla Porque yo entiendo Pobre hombre Pobre hombre Se debe haber sentido De extraño No, después lo entendió Sí, por supuesto Claro No, sí, sí Lo entendió Porque claro Era un momento muy especial Exactamente Pero no le dieron Ni cinco de bolilla Sí, yo sí Yo lo escuché Hubo gente que lo escuchó No, no Y fue aplaudido totalmente Porque realmente Lo hacía más que bien Vamos a ir a un tema musical Mientras nos preparamos acá Para recibir una nueva visita ¿Sí? ¡Sí! 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 Bueno, y acá tenemos un par de amigos motociclistas, veteranos también ellos! Claro, porque estaban dentro de los motociclistas veteranos en Lobería. Y uno fue uno de los mentores de este encuentro, que es el señor Ebelio Herrera. Buenas tardes, Ebelio. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Bueno, calzadito, pero bien. ¿Todo bien? ¡Qué fin de semana! Sí, sí, sí. Te tuviste que amacar bastante, ¿no? Sí. Aparte, viste, uno quiere que las cosas salgan bien y se venía trabando medio, pero al último se les trabó todo. Salió perfecto. Claro, porque viste... Hasta hicimos la caravana. Claro, porque el problema era que medio como que, como lo decía recién entre casa, este, es como que no se tomó en serio, no yo, porque yo siempre las cosas que le hago las tomo en serio, pero la mayoría, este, hasta que vos vas haciendo la pelota y bueno, llega un momento que después, después, cuando sale bien, como salió, bueno, ahora entendieron más de cuatro que se pueden hacer este tipo de eventos. Quedaron todos enloquecidos. Ahí estuvimos pasando un par de notas, no sé si las estuviste escuchando. Sí, hasta doscientas fotos subieron de locura. Estaban todos enloquecidos, quieren un segundo, quieren más. Estabamos todos, estábamos todos, porque nos incluimos también. Era como que, bueno, uno que no es del palo, pero veíamos ese... De emoción. Exactamente. Yo llevé un guitarrista, porque yo también iba a cantar, pero no hubo, no, 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 no estaba el... No era el clima. Era tanto la emoción que había, que yo todavía en chiste le decía, yo le decía al cantor, decí cualquier cosa mientras que estás cantando para ver que ni te escucha. Iba a quedar igual. No, no, y lo dijo, y me miraba y se mataba de la risa, no voy a reproducir lo que dijo, pero lo decíamos a propósito, viste, pero nada, era, se abrazaban, se contaban... Claro, como... Estamos hablando que se encontraron después de cuarenta años más... Uno... Con cuarenta y cinco. Hace cuarenta y seis años que no se encontraban. Cuarenta y seis años que no se veían. Muchos, muchos. Muchos años. Muchos años. Nosotros mismos, que no somos viejos, estaba sacando la cuenta hace treinta años. Que quise yo el Enduro Cross acá. Claro, claro. Treinta... ¿Eh? Por eso... Agarra el micrófono. Y fue mucho antes. No aprende, no aprende. Después de un año del programa... Se lo voy a sacar una bomba acá a la boca, va a ver. Está bien, no llegamos a los veinticinco. ¿Eh? ¿Qué dijo? Estoy más sordo. ¿Qué dijo el sordo? ¿Qué dijo? En el ochenta y ocho. En el ochenta y ocho. Cuando se hizo esa famosa carrera que se logró filmar, que tenemos los que hacer nosotros. Sí. Es otra cosa, cuando pusieron los videos de la carrera, ahí ya está. Se embobaron. No, no, una cosa. Se lo que no lo podíamos de pegar. Yo digo, maldita la verdad que puse. No lo podías sacar para la caravana o nada. No, no. Estaban todos emocionados. Estaban como los chicos, viste, del jardín. Una excelente idea. Mira, yo le decía, creo que a vos, que la próxima habría que tratar de pasarlo a algún otro formato para pasarlo en una pantalla gigante, ¿no? Claro, pero es lo que hablábamos acá la semana pasada. Porque en un momento hasta bajoneábamos, estábamos, hasta bajoneados estábamos. Porque es como que yo lo venía inflando por un lado el globo y por el otro lado se venía desinflando. Porque yo en realidad lo que quiero es que todo sea, sea, acá no se trata, o sea, el encuentro era de veterano, punto. Hasta ahí, punto. Sí, sí, sí. Pero a la vez, también, y cuando yo doy la palabra de que van a ir también motoqueros, que van a estar presentes, también quiero que me cumplan. Porque cuando no me cumplen es como que yo estoy fracasando, ¿no? Sí, 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 te entiendo, claro, claro. En este caso fueron todos, terminó todo redondito. Sí, terminó, bárbaro. La gente de Corsario de Camino, Motero Sumo. Jamás pensamos que íbamos a tener cantores, que íbamos a salir a dar la vuelta olímpica, que iban hasta todos, que íbamos a comer también, que todo iba a salir tan redondito. Ya salió perfecto. El día espectacular. Fueron motoqueros de acá, fueron algunos que se juntaron allá de la Obería, todos contentísimos. Sí, sí. Cuando se pusieron en marcha las motos, las motitos esas. Vos le veías la cara, yo le decía, mirale la cara, ahí, a Marcelo le decía. Sí, vos me decías. Digo, mirale las caras, cuando ponen en marcha la moto, ¿a dónde va la cara? Se transformaron. Se transformaron. Eran otras, eran otras personas. Parecían chicos. Sí, parecían chicos, sí. Sí, sí. Chicos con juguetes. Sí, sí, sí. Tal cual. El chi de corredor en sí que apareció. Sí, sí. Esto está despertando muchas cosas. A tal punto que, yo que también estaba medio dormido en la parte organizativa, ahora me estoy despertando. No para hacer carrera, porque tengo condiciones para hacer carrera. Ajá. Pero no se dan, no dan los tiempos, ha pasado muchas cosas. Claro. Pero sí, de hacer este tipo de eventos. Claro. Que son muy lindos. Claro. Lo que estoy programando que va a hacer, si Dios quiere, para después del verano. Pero lo tengo que hacer con tiempo porque la idea es que vuelvan a armar las motos. Entonces, inclusive yo, ya hoy estuve, voy a ver si puedo armar mi vieja Maico que tuve, estoy vanando para tratar de hacer un reencuentro de la época donde nosotros hacíamos carrera en Duro Cross. Oh, vos sabés era que sería. Qué lindo. Pero eso necesita tiempo porque tenemos muchos pilotos que son de Buenos Aires, muchos que se hacen los maridos de la vida. Claro. Muchos de Miramar. Tenemos porque nosotros cuando hacíamos carrera venía de todos lados. Quiero saber qué es de la vida de Celisola. No, Celisola está en España. No, quiero saber qué es de la vida del Indio Solari, por decir que algo. Qué es de la vida de esas personas. Canta, canta, el Indio Solari canta. Sí, se llama igual. El tipo se llama igual. Sí, se llama igual. No entendía aún el loco. Bueno, un chistecito. No, no. Este, el Indio Solari era un loco que venía de Mar del Plata. Ese sí que era loco. Ese se metía en los arroyos y le daba lo mismo salir que no salir del arroyo. Qué barato. Bueno, tenemos ese tipo de cosas. La idea es volver a hacer eso. Pero no, eso es después. Después. Ahora, hoy por hoy, esto sinceramente ha sido un éxito y sinceramente se lo agradezco. A la prensa ni hablar, porque fueron los que hicieron todo el movimiento. Ustedes, tanto Miguel Fernández con la serviduría que tiene, que está en fuerza limitada. También hizo lo suyo. Cablevisión de Necochea, Cablevisión de Lobería. Ariel Brack, que siempre está al lado mío de toda la vida. Siempre comprendiste mi locura. Desde ir a echar un monte que estaba todo tupido y hacer un camino por el medio. Lo hacíamos entre Omar, él, Piturro, Merber, sí. Todos estábamos colaborando. Y eso es lindo porque me despierta también las ganas de hacer cosas. Claro, claro. Y bueno, no voy a decir que voy a hacer carreras, pero sí voy a hacer eventos de este tipo. Está bárbaro. Está perfecto. Está buenísimo. La verdad que muy buena la idea que has tenido, Belio, porque realmente este reencuentro de los motociclistas fue fabuloso. Lo pasamos genial. Quiero recordar, si tenés en mente por lo menos el nombre del guitarrista, muy buena voz. Está en un video junto a Miguel. Marcelo Ibarra. Marcelo Ibarra, muy bien. Es el guitarrista del Topo Lauro. Ah, pero va. No, no, no. La tiene clara. Aparte está compitiendo, anda haciendo certas. Muy buena voz. Muy buen guitarrista. Muy bien. Y bueno, la moto colorada tendrá que venir un día acá. Y cantarla. A cantar la dúo. Claro, exactamente. Marcelo desde acá de Necochea o desde allá de Lobería? No, de Lobería. De Lobería. Bueno, un día que ande por acá. Hay que traerlo. Hay que traerlo. Sí, sí, sí. Vamos a un tema musical. Vamos a un tema musical. Y después por ahí tenemos alguna nota para que escuche Belio acá en vivo. Por supuesto, pero claro. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, tenemos comunicación de Lobería, llama el señor Miguel Fernández, que quiere saludar acá a los amigos. Buenas tardes, Miguel. Bueno, buenas tardes. Primero, chicos, gracias por aceptar la solicitud, felicitarlos por este buenísimo emprendimiento. Tengo una manera de estar conectado con las dos ruedas de Ahora el Más. Termino mi programa y los engancho a ustedes y me quedo hasta las nueve de la noche porque la música es buenísima, aparte distintos temas. Pero para primero agradecerles a ustedes, felicitarlo a Hugo, porque siempre, bueno, yo a Huito lo conozco desde hace muchísimos, muchísimos años. Y he estado en los momentos que siempre estuvo en organizaciones y haciendo un montón de esas ideas locas que solamente los locos lindos las realizan. Y siempre detrás de grandes locos hay otros más locos que siguen acompañando esta postura. Creo que fue un puntapié. Lo que salió, la idea que tenía Hugo creo que se vio realizada. Ahora habrá que trabajar para el año próximo para hacerla un poco más amplia, un poco más grande. Pero agradecerle porque yo disfruté mucho, porque fue para mí un momento de muchísima emoción. Había algunos protagonistas que hacía más de 20 años que no veía. Y para los que somos grandes hoy. Pero pasamos desde muy corta edad, muy cerca de este motociclismo, obviamente que fue una catarata de recuerdos que no se nos vinieron a la cabeza. Cuando empecé a hablar, más allá de algunas lágrimas se escapaban por más que uno quisiera soportarlos. O sea que solamente para saludarlos y bueno, a estar aquí de oreja peluda escuchándolos. Bueno, muchísimas gracias por tu palabra. La verdad que nos enorgullece porque somos ahí. Hoy estábamos hablando muy chiquititos a comparación de tu trayectoria de 25 años de radio. Y hablando en especial de este evento, hablábamos también de lo que era la voz, tu voz, tu locución y que la emoción llegó a vos. Traspasó ese límite que a veces es difícil de lograr, pero que llegó a vos. Y bueno, uno se siente ahí un poquito también tocado, ¿no? Desde lejos porque no somos tan del palo del motociclismo, de la velocidad. Si nos encanta la moto y como todos moteros, estamos todos medio locos. Todo lo que nos gusta viajarnos, que nos gusta recorrer y al que le gusta la velocidad, como Ariel, como Evelio, tenemos un grado de locura también, ¿no es cierto? Es que creo que el apasionado de la moto es apasionado de la libertad, porque es el único vehículo que ofrece libertad, la moto. Y está todo, ingresa todo al mismo lugar, pero creo que este tipo de emociones... Yo lo escuchaba vos que decía algunos hacía más de 40 años que no se veían. Esto es una inyección de vida. Esto es darle lugar a estos legendarios protagonistas, que a ustedes tienen sentado al lado ahí un legendario del cross como es Ariel Baraclo, que les demos los homenajes sencillos, simples, con una comida y reunirse con amigos. Hay que darlos ahora, hay que disfrutarlos ahora. Y hay que ponerlos nuevamente en el tapete para todos los chicos jóvenes que se suman, que no conocen la historia. Y si uno quiere seguir creciendo, lo primero que debe conocer es la historia. Lo primero que debe respetar son a los pioneros, a los que hicieron esas locuras para que después se fueran sumando hoy en día a tener una actividad un poco más amplia de lo que fueron aquellos inicios. Pero lo interesante es sumar, es lograr con un esfuerzo muy, muy, muy personal. Aquí Mario Cabanas a Glovería se cargó la mochila junto a Hugo, que sabemos lo que es organizado. Pero Hugo, a sabiendas de tener gente que lo respalda, a él se le hace mucho más fácil. Es muy difícil organizar un almuerzo que salga perfecto. De que vengan tantos protagonistas de distintas ciudades. Y algunos que yo miraba y se sumaban tres décadas de motociclismo, lo que no es poco y lo que era un sueño y hoy es una realidad. Felicitarnos a ustedes por este emprendimiento, a seguir haciendo kilómetros, a seguir poniendo buenas rutas, que es lo que necesitamos, la buena onda. Y la trayectoria, esto es un pasito. Y cuando querés acordar, haces dos. Y cuando querés acordar, haces tres. Cuando hay pasión y puede más que la razón, los años comienzan a pasar y uno no se da cuenta que sigue marcando territorio. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Buena vibra para todos ustedes. Buenas rutas para todos ustedes. Y gracias por haberme dejado ingresar a su programa. Y muchas gracias a Hugo por darme una grata alegría. Para mí fue muy placentero haber compartido el almuerzo del 31 al mediodía con todos ustedes. Gracias, Miguelito. Escuchame, hoy no sé si los chicos de Cablevisión me van a tener que hacer el corresponsal y hablarles un poquito ya a la gente de la heredad. Bueno, ya hoy, ya ayer hice todo para San Martín. Una cosa más, Miguel. Miguel, ¿puede ser que a vos te digan talibán? Sí, la gente del rock principalmente. Bien, porque acá tenemos un rockero, no sé si sabías vos. Sí. Se llama Daniel. Miguel es muy buen cantor y muy buen guitarrista. Se llama Daniel Picardi. Cómo no voy a saber, Danielito Picardi, amigazo. Aparte, bueno, tanto que trabaja para la voz de Jequenta con Dani, hemos hecho muchísima música y, bueno, me tengo que recordar a Daniel, más plato, pero ya tenemos que hablar casi 40 años para atrás y ahí nos vamos a destabar la edad. Ahora, ¿cuántos le hacemos de los rockeros? ¿Qué te parece? Sí. Daniel es un trabajador incansable de los medios de hace muchos años también. Te mando un abrazo muy grande. Igualmente para dar. Hemos sabido cambiar distintos temporales con Daniel y en los medios hemos vivido también la época del que vio la miseria también llegaba a todos los lugares. Simplemente te dejo en la voz de Karina que te quiere saludar y, bueno, yo te mando un abrazo muy grande y agradecerte esta comunicación. Gracias, Marcelo. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Buenas tardes primero y agradecerte primero por la buena onda que le pusiste ayer, ayer no, perdón, el día sábado y hoy en tener esta deferencia para con nosotros en comunicarte, primero en pedirnos la solicitud de amistad a través de nuestro Facebook y, bueno, y ahora tener el privilegio, el orgullo de que un señor con toda la trayectoria en radio como la que vos tenés, hoy esté comunicado con nosotros y que, bueno, que Fuerza Limitada y Buenas Rutas hoy estén unidos. Mirá, vamos a estar cambiando muchos links. Tengo la página que vamos a tratar, una persona que se encarga de la página también, de poder contacto con ustedes para darle a una página de automovilismo que tengamos información de las dos ruedas, que es importante todo lo que es motoencuentro, lo importante que son los moteros. En lo personal, yo trabajo mucho también con el tema de seguridad y la trayectoria es una casualidad de la vida. Yo realmente soy un aficionado a todo esto, he sido bastante autodidacta, gracias a Dios, como amigos como Hugo, que han sido muy críticos conmigo y yo tengo muchísima autocrítica, uno ha pasado mucho tiempo, pero esto se hace no por dinero, esto se hace por pasión, porque realmente amo los medios de comunicación y amo todo lo que sea la divulgación del deporte motor. Desde ya, muchísimas gracias y aquí estoy amigos, a 50 kilómetros de ustedes diariamente los voy a estar escuchando. Un abrazo. Bueno, un privilegio para nosotros y bueno, hoy te estuvimos escuchando de un ratito, por cuestiones laborales obviamente se nos complica un poco, pero a partir de hoy prometido, sí, que vamos a estar haciendo este intercambio unida y vuelta entre lo que va a ser la pasión de los vehículos, del motociclismo, bueno, todo lo que vos necesites de parte de nosotros y que humildemente te podamos brindar, vamos a estar. Así que un abrazo enorme para toda la gente de Lobería, para vos en especial y quedamos en contacto. Carina, Marcelo, un besote. Buenas rutas de aquí en adelante. Buenas rutas, buenas rutas. Todavía tengo en mi sueño en algún momento armar, tener un amotito y empezar a hacer, es algo que tengo pendiente conmigo mismo de hace muchos años, pero bueno, ya estaremos ordenándolo y espero no ser muy abuelo, pero quiero andar haciendo... Nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde. No, 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 no hay que vivirlos. Nunca es tarde. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias por todo, un abrazo. Gracias a vos. Qué lindo. Se lo pueden instalar después. Qué lindo. No sé, usted estaba diciendo qué lindo, pero le cortó la frase. No, bueno, qué linda la comunicación. Esto es como que nos da una fuerza, nos puso una pila ahora este hombre, porque realmente uno por ahí viene medio doblando ahí, doblando mal, o le venimos bajando por ahí la velocidad, y que decimos, bueno, en el caso de Marcelo, que si nos escuchan, que si no nos escuchan, y que no nos mandan mensajitos, que la gente no nos llama. ¿Viste? Pero por ahí, ¿te acuerdas? Métale, porque a la larga van a estar los resultados. Yo me contó una anécdota que pasó en el año 90. Yo traje a un relator, Juan Carlos Pujol, de Buenos Aires, y él me hacía la parte de prensa, aparte de ser un burro el relator en esa época, y cuando él hacía la prensa, una de las primeras radios que hubo acá era La Trucha, y era la menos escuchada. Y entre mi ignorancia le digo, no, a este no vamos a ir. Viste, vamos a este, a este, a este. Y agarró, hace la nota, termina, y me dice, vamos a toda la radio, siempre hay alguien que te escucha, me dijo, y me quedó grabado eso. Es verdad, es verdad, es verdad. Justamente. Hoy, mirá, fíjate que nos están escuchando desde Lobería, de nuestro amigo desde Mar del Plata también, y desde cuántos lugares. Entonces, bueno, es como que uno tiene que seguir para adelante, y como yo siempre digo, y que le digo a mis compañeros de trabajo y demás, yo tomo esto de hacer radio como una terapia, no voy al psicólogo, pero vengo acá a la radio. Hasta hace un rato a mí me dolía la cabeza. No te está yendo muy bien, ¿eh? ¿Por qué no probás algún otro tipo de terapia? Algo que te, ¿eh? Usted dice que vayan bien. ¿Cómo te peleas? ¿Viste qué malo? No, no, yo soy consciente que te peleas. ¿Viste? Siempre, todos los días es así el hombre, yo le pongo ahí. Eso es porque te quiere mucho, te hace estar a esas cosas. Claro, es por eso, es por eso. Exactamente. Después me canta así, un tema ahí en Caraboque y todo. Ah, después tiene que escuchar mi interpretación de penumbra. Me canta penumbra, pero guau. Por mi voz, no, impresionante. Lo que hace, lo que hace. Vos no le llegás ni a él. Lo que hace el amor. Un vaso de vino. No, sí, el amor no tanto, el vasito de vino. No le llegás ni a los talones a Ebelio. Todo esto, todas las palabras de Miguel, las palabras de los chicos que hicieron las entrevistas, todo a Ariel y a Ebelio que fueron los que nos metieron en este evento y podemos compartirlo con ellos porque si no fuera por ellos no hubiera sido así. Sí, y la verdad que fue maravilloso encontrar gente tan linda porque hoy hablábamos del recibimiento de la gente de Lobería, tanto de los bochas allá, que son macanudazos, como Miguel que se puso a charlar con nosotros tan amablemente. Todos, 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 la verdad que maravillosa gente, la verdad. Sí, sí, la verdad, y aparte de la educación, toda gente dedicada, gente linda. Linda. Muy gente, la gente muy linda. Totalmente. Muchas anécdotas, como había chicos que habían venido, que vinían por tierra. Montero vino por tierra, Montero es un corredor que era de Tandil que ahora se encuentra en San Manuel. Y se venían todos por tierra a más de 100 kilómetros y con el otro pelado, que es otro corredor viejo. Qué grande. Y bueno, eso es lindo porque venían en moto, venían en auto, venían como podían. Ahora les voy a hacer una pregunta a los dos y me la van a responder los dos, un poquito cada uno. Porque me hablaban recién que en la carrera, en una carrera, se largaba y si alguno iba primero y alguno estaba más canchero que otro, podía llegar a haber algún empujoncito, una patada, algo como para desestabilizar y salir primero, ¿no? Ahora, nosotros, los ruteros, para llamarlos de alguna manera, se habla mucho de la solidaridad entre nosotros. O sea, vemos una moto parada, paramos, una moto rota, lo acompañamos, lo llevamos a tiro, de alguna manera llegamos juntos. Hay una especie de hermandad entre nosotros y de darnos una mano. Bueno, ¿sucede así entre los que compiten? Aparte de que después se maten en el circuito. Cuando termina la carrera, sí. No sé hoy en día, pero nosotros corríamos series y final. Sí. Y uno rompía algo y siempre llevábamos un cilindro, una rueda y nos prestábamos. No es como hoy en día que uno rompe la moto y el otro festeja porque rompió la moto o porque se cayó. Antes era así. Después de una vez que entrábamos a la pista, yo quería ganar y vos querías ganar. Ahí no había... Terminábamos y salíamos de la pista y nos prestábamos las cosas, nos ayudábamos, estábamos en comunicación. Siempre fuimos así. En esa parte siempre fuimos solidarios. Lo que pasa es que hay un secreto cuando hay algún manosmañero, cuando estás corriendo. La competición es diferente a la camaradería que es la moto rutera. Uno sale a la calle y hoy nomás estaba mirando un video que la moto que yo hice, el triciclo, el cromado ese que está en Buenos Aires. Muy lindo. Bueno, ese lo trajeron a Astorina, así que vino cerquita acá, estuvo acá y justo está él en una foto haciéndole el servicio a otra moto que se había roto. Y bueno, eso es diferente a lo nuestro. La competición es camaradería durante todo el evento, comíamos juntos, está todo bien. Mejor que ahora es diferente, como dice él. Pero en esa época comíamos juntos. El día de la carrera, el día de la carrera. Terminaba la carrera y se borró ni cuenta nueva, nada que seguía la... No había recorres, no había nada. No había nada. De vuelta a comer juntos y a contar esa manera. O sea, es que me imaginaba que era algo así. Me imaginaba que es algo así. Nos quedan dos minutitos de programa, Cari. Y bueno, nos tenemos que despedir ya, pero primero quiero unas palabras, o sea, palabras finales no. No, porque esto recién comienza, fue el primer encuentro. Ahora nos queda mucho más. Hay que por ahí descansar, tomarse un tiempito y después volver a arrancar y organizar algo más. ¿Qué te quedó en muy poquitas palabras? En el tintero. En el tintero. Bueno, primero agradecer la fuerza de vuelta para empezar a hacer cosas. Gracias a este evento, ya estoy, en mi cabeza ya estoy vanando otro, otro, este, ahí ya lo, a Miguel si está escuchando se va a quedar con la boca abierta. Estoy tratando de rearmar de vuelta hace 30 años cuando organicé por primera vez el Enduro Cross en las grutas, con pilotos de esa época. Que muchos se encuentran en distintas partes, pero yo tengo las conexiones. Así que es muy probable que hagamos algo en las grutas, pero con la parte del Enduro, del Motocross, de esa parte. Acompañado también con ustedes, con la parte de los motoqueros, tratar de hacer ese mismo día un evento también, un encuentro de motoqueros ahí, porque hay un camping ahí cerquita de las grutas. Así que vamos a hacer una movida grande, linda, pero si Dios quiere, lo vamos a hacer con tiempo, dentro de dos o tres meses, por supuesto, para hacer las cosas bien. Y quizás empecemos a armar las motos viejas nuestras, para poder hacer una Enduriadita ahí adentro del circuito, para terminar toda la programación que tengo en mente. Mirá que lindas ideas. Qué bueno. Ariel, tus palabras. Para esa época le vamos a armar una moto para usted. Para mí, me va a enseñar a Enduriar. Como usted me enseñó a mí a andar en la ruta, yo le voy a enseñar a Enduriar. Bueno, listo, listo. Le tomo la palabra, entonces. Qué barba. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la cruzada de ustedes. Bueno, y nos vamos. Muchas cosas que nos quedaron, notas que nos quedaron de lo que fue el primer encuentro de motociclistas veteranos en Lovería, eso para mañana. Así que a la gente de Lovería, de diferentes lugares, mañana nos siguen escuchando porque se vienen las notas. Tenemos también inscripciones que se vienen para el Enduro de la Primavera, para fines de Noviembre, todo eso mañana. Ahora, ¿cómo tenemos que ir? Señor Marcelo Gutiérrez. Mañana seguimos haciendo Buenas Rutas. Buenas desabarca. Un programa para sentirte libre. Para sentirnos libres. Y recorrer juntos todos los caminos que quieras. Y hoy mi frase va dedicada a Miguel. Miguel, tenés que armarte la moto. ¿Por qué? Y los sueños hay que vivirlos. Consoñarlos. Vaya. Chau. Hasta mañana. Gracias. Si Dios así lo permite. Mañana nos estamos reencontrando a partir de las 19 horas en el aire de la 89.3 La Voz del Quequén. Chau, chau. Hasta mañana. La Voz del Quequén. Música Desde la ciudad de Quequén, provincia de Buenos Aires, transmite